La semana pasada el CECOBA solicitó a la Consellería de Salud que no se prohíba el acompañamiento de las parejas de mujeres embarazadas durante el proceso de dilatación y parto, que se prohibía en el Protocolo de Comunicación de Mujeres Gestantes en el momento del parto el pasado 4 de abril, remitido por Sanidad a las diferentes gerencias de los hospitales de la Comunidad Valenciana y debido a la situación de pandemia provocada por el COVID-19. Una petición que Consellería ha oído y ha cumplido para que, como argumenta la matrona y vicepresidenta del CECOBA María Isabel Castello, no empeorar o agravar más la salud maternofilial de las gestantes. De este modo y atendiendo a las medidas de protección y cuidando de los riesgos, si la gestante lo desea, su acompañante puede estar presente en esos momentos. Con esta medida se facilita el trabajo de las matronas, pero sobre todo se traduce en unos mejores cuidados por parte de la enfermera hacia la mujer embarazada en uno de los episodios más importantes de su vida. Un logro que viene precedido por una reclamación del Consejo de Enfermería de la Comunidad y que ha sido compartida por diferentes asociaciones y colectivos de matronas y mujeres.